Primero fue la esposa de Luis Chaca Rodríguez y ahora fue la de Guillermo Ochoa. Por medio de redes sociales, un aficionado amenazó a la esposa del portero de la América, amenazando con matarla y violarla si el jugador mexicano no deja de jugar en la Selección Nacional Mexicana. Dile a tu pendejo que ya no juegue con la Selección, si no toca matarte y violarlos a ti y a tu familia, escribió el agresor en un mensaje enviado a Carla Mora a través de su cuenta de Instagram. Bora, la pareja del mundialista, tapó a los demás agresiones con un mensaje de reconciliación. El odio no nos lleva a nada bueno, es un deporte, a veces se gana y a veces se pierde. Todos somos seres humanos y todos podemos cometer errores, y justo de esos errores es donde sale el carácter, tu mejor versión, un millón de buenos momentos.